Con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de los turistas, la Comisaría de Higiene realizó inspecciones en hoteles, hosterías y casas residenciales de las parroquias de Malacatos y Vilcabamba. Esto se cumplió desde el miércoles 7 hasta el 9 de febrero. Tenemos todo lo que son las habitaciones, los servicios de hospedaje, el servicio de hidromasaje, de las piscinas, todo este tipo de servicios que presta cada uno de estos locales. Revisamos las camas, colchones, cobijas, sábanas, el menaje que todo esto debe conllevar para que la ciudadanía que va a utilizar este tipo de establecimientos no tenga ningún inconveniente. También desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de febrero se realizaron controles de faenamiento de porcinos desde el sector de Pueblo Nuevo hasta la parroquia Quinara. Venimos realizando todo lo que tiene que ver en la relación del faenamiento de porcinos para evitar y controlar si hay la presencia de algún caso de cistercosis, que ustedes conocen muy bien, que es muy nocivo para la salud y la ciudadanía que consume. Entonces nosotros con el programa de seguridad alimentaria y el personal de técnicos que cuenta la dirección de higiene y coordinación de salud, realizamos esos trabajos en especial en este tipo de festividades porque hay cualquier cantidad, como ustedes pueden ver y ser testigos, la afluencia del público es muy grande. Durante los controles no se presentaron mayores inconvenientes, se concienció a los propietarios y comerciantes el buen servicio que deben brindar a los turistas. Gracias por ver el video.